Es el balón que buscaba Bandiera, había quedado por ahí Franco, la pelota al rebote Gol, 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 gol Ya quedaban suspiros, todavía quedaron minutos, ahora estamos un PS1, Atlético Grau 1 Hay posición adelantada, tengo que decirte, hay posición adelantada de Daniel Franco Hay posición adelantada de Daniel Franco, pero eso no quita el remate fuerte de Ray Sandoval El zurdazo importante del delantero del Atlético Grau Vamos a revisarla, es una jugada polémica porque es un cabestazo que luego hay un rebote Pero es una